Hola, ¿qué tal amigos de Echos del Quinceo? El cerro de tus pasiones. Abrimos comunicación y agradecemos muchísimo la gentileza y la atención del periodista de investigación Silver Mesa, quien además es director de la organización Iniciativa Sinaloa, me equivoqué, ¿sí es organización? Sí, 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 así es. Perfecto, otras cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal amigos de Echos del Quinceo? El cerro de tus pasiones. Nos encontramos en una entrevista muy importante que agradecemos muchísimo la gentileza de haber tomado esta videollamada al periodista de investigación Silver Mesa, quien se encuentra allá en Sinaloa, él está en Culiacán, en la capital de aquella entidad. Él además es director de la organización Iniciativa Sinaloa AC, que se dedican a investigar temas de anticorrupción, un periodista muy connotado en aquella región. Te agradecemos mucho, mi querido Silver, por tomar la llamada de Echos del Quinceo para platicar un poco cómo está el tema de la llegada de un equipo de fútbol de primera división. Si sabes algo, que sea particularmente Monarcas, el equipo que va para allá, en fin, mucho que platicar al respecto. Te agradecemos mucho la comunicación y primero que nada, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Silver? Hola, Marco. Qué gusto charlar contigo. Un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio, a todos tus televidentes. Pues sí, es un tema que de alguna manera hermana a los estados de Michoacán, de Sinaloa, de Sinaloa, a las ciudades en particular de Morelia y Mazatlán. Y un tema que de verdad nos ha sorprendido a la gente acá en Sinaloa. Porque, bueno, primero hay que decir un tema, Marco. Aquí se empezó a construir un estadio de fútbol sin equipo de fútbol. Una cosa extraña y con presupuesto público. No es presupuesto privado lo que se ha destinado a la construcción de este estadio. Van más de 600 millones de pesos en esta construcción. Y la verdad, no entendemos cómo es que se está gastando tanto dinero en un estadio de estas características. Bueno, cuando tenemos problemas tan grandes, tan fuertes en el estado, pobreza, marginación, etcétera. Y en una ciudad que no es la capital. Es una ciudad, es verdad, de la capital de Sinaloa que tiene la fuerza turística. Pero el problema que tenemos en la ciudad de Mazatlán es que no hay afición de fútbol. No hay afición de fútbol. Va a tener que ser una afición que se construya. Y construirla rápidamente para un equipo de primera división que sale muy caro, pues se ve bastante complejo, bastante complicado. Efectivamente, no hay información oficial de parte del gobierno que nos diga que Monarcas Morelia deja la plaza de Morelia para venirse a la plaza de Mazatlán, Sinaloa. Al menos no hay información acá en Sinaloa. Pero ya es prácticamente un hecho de acuerdo a la información que hemos leído en los medios, como ya compañeros periodistas de deportes han anunciado esta información. Incluso acabamos de leer una nota en el diario Récord especializado en esto, donde incluso ellos hablan de que la inversión en el estadio no es de 600 millones, sino de 750 millones de pesos. y donde va a haber una suma entre empresarios locales, la empresa actual de Monarcas y el gobierno estatal. Ese es el ambiente que se está viviendo acá, un ambiente marco de mucha sorpresa de lo que está pasando. ¿En qué momento Silver se hizo público? ¿En qué momento se dio a conocer, no sé si fue a través de los medios, me imagino que sí, que se estaba construyendo este estadio? ¿Antes de hacerlo, ya cuando llevaba cierto porcentaje de construcción? ¿En qué momento se hizo del dominio público que este estadio existía o iba a existir? Sí, este estadio empezó a licitarse el 15 de agosto del 2017 y hubo una primera licitación por 459 millones 633 mil pesos. Pensábamos que era todo lo que se iba a gastar en el estadio, pero después aparece una segunda licitación y lo gana la misma empresa. La empresa se llama Meprosa Construcciones. Y una segunda etapa, cuando la primera etapa, no decían que era primera etapa, nada más decían que era la construcción del estadio, y eran de 192 millones 655 mil pesos. Y hay que decir que entre los dos, pues suman alrededor de 600 millones de pesos. Pero el portal Récord ya no habla de 600 millones de pesos en una información que parece que tiene fuentes directas, sino ellos ya están hablando de una inversión de más de 700 millones de pesos. Oye, en el momento en el que se hace público que se está construyendo este estadio, ¿qué se dijo al respecto? ¿Se dijo que era para traer fútbol de primera división? ¿De qué proyecto se habló y cuándo sucedió esto? Sí, se habló de un estadio con características de primera división. Pero realmente no creímos que eso pudiera pasar. Bueno, en lo particular, no creí que pudiera pasar. Porque no hay afición en Mazatlán del fútbol. No hay afición en el sentido de que no hay un equipo de fútbol ya establecido que tenga una afición fuerte. Claro que hay personas que les gusta mucho el fútbol, eso sí. Y es probablemente ahí, y obviamente ese va a ser el público. A lo que quiero decir es que no hay un público ya estructurado, definido como parte de un equipo en específico. Como por ejemplo ya hay en Culiacán, con Dorados. Sí, claro. Entonces, entrar de una a primera división, cuando no tienes un equipo estructurado, una afición establecida, pues realmente parece difícil. Parece difícil de que esto se pueda funcionar. Del momento en el que se dijo que este estadio tendría características para un equipo de primera división a la fecha, ¿qué tanta expectativa ha generado esto? Ya nos comentas tú que no hay afición futbolera, entonces me imagino que la expectativa ha sido poca. o de pronto en los últimos días del fin de semana para acá ha cambiado el panorama por allá. ¿Cómo está el termómetro? ¿Qué se dice en Mazatlán? ¿Qué dice el ayuntamiento? Que me imagino que no sé si sea el mismo discurso que diga el gobierno estatal. Ellos ya lo dan como un hecho. ¿Cómo está el termómetro social? Hay mucho, hay muy poca información, Marco. Hay muy poca información. Lo que se ha dicho, lo que ha trascendido, es que la próxima semana habrá una conferencia de prensa donde se vive toda la información. Que incluso está en las últimas negociaciones. Eso es lo que ha trascendido. Pero no hay información todavía estable en este sentido. Y decir, nada más quiero remarcar que gente que le gusta el fútbol, afición futbolera, existe en todo el estado, pero nada más remarcar que no está vinculada directamente a un equipo de fútbol fuerte. Porque sí, también hay fútbol en Mazatlán, también hay equipos de fútbol en Mazatlán, pero no hay un equipo fuerte con una afición extendida que pudiera pensar uno que de ahí va a ser la gran base para después tener una afición más fuerte, más consolidada para la primera división. Respecto a el apoyo que pudiese ofrecer, no sé si el gobierno de Sinaloa, junto con empresarios de Sinaloa, a Grupo Salinas para llevar un equipo a aquella entidad, se habla, o yo tenía información de que se hablaba de una cifra alrededor de los 90 millones de pesos anuales que habría que aportar a Grupo Salinas para tener al equipo allá. Es el modus operandi de Grupo Salinas, ¿no? Acá al inicio de la administración actual, del gobierno actual, se daba alrededor de 85 millones. Esa cifra se ha visto disminuida y te puedo decir que al año anterior no se llegaba ni a los 50 millones de pesos. ¿Sabes tú acerca de esto, de esta cifra, de lo que está dispuesto a dar el gobierno del Estado, si es solamente el gobierno del Estado o si viene ya el proyecto con varios patrocinadores, varios grupos empresariales detrás? Aún no se conoce esta información. Lo que sí te puedo decir es que para traer al equipo debió de haber habido y debe de estar habiendo una negociación muy fuerte conducida directamente por el gobierno estatal, por el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Quiero decir que el gobernador hace cuatro días hizo una declaración para la prensa de Sinaloa donde comentó que sí o sí, así lo dijo, sí o sí iba a haber fútbol profesional en Mazatlán. Sí o sí. ¿Qué queremos decir? ¿Por qué es relevante esto? Porque asumo, Marco, que se está haciendo prácticamente cualquier cosa para poder traer un equipo de estas características al estado de Sinaloa, en particular a la ciudad y al puerto de Mazatlán. Es más, te voy a decir justo lo que dijo. Dice, sí, tendría que ser este mismo año cuando se haga lo del equipo. Si se da, tendría que ser para iniciar en la apertura 2020, es decir, en agosto, septiembre. Hay que estar en la expectativa a ver qué sigue. Nosotros seguiremos luchando y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, pero por eso no va a quedar. ¿No? Por eso no va a quedar. Entonces, sí le ha sido algo prioritario para este gobierno y pues hay que decir que debe ser prioritario porque ya hay un estadio, Marco. Imagínate que ya se le invirtió 600 o 750 millones, como dice Record, a este estadio y que no haya equipo. Imagínate el daño alerario, incluso eso podría ser un daño alerario, el daño alerario que causaría un boquete de estas dimensiones y más en un momento como el que estamos viviendo, Marco, donde tenemos una pandemia, donde tenemos un serio problema de coronavirus, del nuevo coronavirus y que se utilice mal un dinero cuando incluso ya se está hablando de pedir deuda porque no alcanza para medicamentos, no alcanza para equipo médico, no alcanza para batas. ¿Podrías concluir Silver que el proyecto del estadio y el proyecto de llevar a fútbol profesional, ya sea de primera división o de liga de ascenso a Mazatlán, nace o es iniciativa total del gobierno? O sea, ¿no hubo un precedente de alguna presión social, de alguna exigencia social de llevar fútbol hacia ese punto? No, exactamente Marco, aquí me queda claro que la gente que le gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol, a la gente que le gusta el fútbol siempre va a querer, siempre en su mente va a estar el sueño de tener un equipo de primera división, también yo lo quisiera para Culiacacá, todo el mundo vamos a tener ese sueño, eso me queda claro, pero la verdadera definición, la verdadera decisión no viene, no se toma por preso social, se toma por una decisión unipersonal del gobernador Sinaloa Quilino Redascope, ¿no? es una decisión que él toma y no hemos tenido la transparencia suficiente para saber cuál es la razón de tomar una decisión de este tamaño, tampoco sabemos si el público te va a dar, no tenemos acceso a ningún estudio que nos diga si el público que le gusta el fútbol de Mazatlán va a dar, tampoco sabemos si va a dar el turismo suficiente para llenar un estadio tan grande y de esas dimensiones, tampoco sabemos quién puede ser el concesionario, ahora ya empezamos a saber, entonces hay muy poca información, Marco, y de verdad ojalá que funcione el equipo, se está haciendo una inversión muy grande, pero hay muchos visos de que puede ser un equipo que tenga muchos problemas. Pues te agradezco mucho, Silver, el contacto, la atención, la gentileza que has tenido y sobre todo la información muy puntual de lo que está sucediendo allá en Sinaloa en torno a este tema en particular, donde prácticamente no ha habido información oficial respecto a la llegada de una franquicia hacia este nuevo estadio, el estadio ya debe estar, no sé si al 100% de su construcción, pero le deben faltar detalles, no tendría problemas para estar listo para el inicio del próximo torneo, también la Federación Mexicana de Fútbol ya dijo que será flexible en cuanto a la solicitud de un cambio de sede por parte de una franquicia y como tú bien lo comentas, si ya se hizo la inversión tan grande, 600 o 750 millones de pesos, evidentemente es para ponerlo en uso, para ponerlo a explotar comercialmente, económicamente y que esto pueda ser a final de cuentas una derrama económica para la ciudad de Mazatlán y para el estado de Sinaloa. Pues estaremos al pendiente Silver de la información que surja y seguramente estaremos tocando tu puerta próximamente en el corto plazo. Un saludo a toda la gente por allá en Sinaloa. Con mucho gusto, un saludo a todos, tu público, Marco, y pues muy triste, por una parte muy triste también porque sé que la afición de Michoacán, la afición de Morelia, es una afición de este que quiere mucho a su equipo, que ama a su equipo y ahora no lo van a tener por esa parte de verdad que sí, me entristece. Pero bueno, un saludo, Marco. Venga, un abrazo y muchas gracias por tus palabras, Silver. Esto es Echos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Ya regresamos.